Estamos de regreso para seguir revisando informaciones en y noticias. Estamos con el invitado del día, una actividad para emprendedores, para la gente que obviamente es empresario, es emprendedor en nuestra zona, en la región sur de nuestro país. El martes 8 de julio en la Capo Zorro se va a realizar la actividad Encuentro para Emprendedores de la Región y Sus Alrededores, denominado Proyecto Fear Tuesday de la Región de los Lagos. Está con nosotros Fabián Acuña Hernández, director de este proyecto, que nos va a contar más. Fabián, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos exactamente en qué consiste esta jornada. Vamos a realizar un evento en el cual estamos invitando a todos los emprendedores de la región y sus alrededores para que vengan a motivarse, a inspirarse, a poder sacar adelante sus proyectos. Esta inspiración se produce al escuchar charlas de empresarios que ya han recorrido el camino y que van a compartir sus experiencias con la audiencia y entonces ellos van a explicar cómo se pueden sacar adelante algunos proyectos, cómo se puede innovar, cómo se puede también encontrar recursos y financiamiento para algunos proyectos. Eso entonces genera una profunda inspiración, motivación a la gente a también sacar adelante sus propios proyectos. Hay cuatro charlas. ¿Quiénes serán los encargados de estas charlas? Sí, hay cuatro charlas. Una de ellas será Sebastián Mónquever. Él es fundador y gerente de I más D, de innovación y desarrollo en su empresa. Su empresa se llama Vilcun y ellos han logrado, como algo notable, levantar 7 millones de dólares en inversión para su proyecto. Ellos están en la industria del berri, deshidratado, han agregado valor dentro de esa industria y han conseguido este producto para exportación. Él es uno. También va a estar con nosotros Víctor Valenzuela. Él es un ejecutivo de una incubadora de negocios. Las incubadoras de negocios tienen como objetivo tomar a emprendimientos que tienen potencial de crecimiento y ayudarlos precisamente a crecer y también les entregan entonces apoyo técnico y, muy importante, financiamiento. Así que también van a compartir ellos su experiencia. Exactamente. Vamos a tener también a alguien de Osorno, Omar Hernández. Él tiene 10 años dedicado al turismo deportivo aquí mismo en la región. Él ha llevado adelante la conquista del volcán Osorno, en la que se reúnen alrededor de mil ciclistas subiendo el volcán, lo cual también tiene que ver con el turismo deportivo. Y finalmente también va a estar con nosotros José Antonio Alcázar, el gerente conocido también de Sago, el cual va a estar explicando cuáles son las principales problemáticas que tiene la industria agrícola de la región y, por ende, esas problemáticas terminan generando oportunidades, porque los problemas, al generarse una solución, entonces dan oportunidades de negocio y también se van a destacar cuáles son ahí los problemas. ¿La invitación es para quiénes exactamente y si ya están extendidas o cómo tienen que hacerlo los interesados? Sí, la invitación es completamente abierta a todo el público que le interese esta temática, emprendedores, empresarios, ejecutivos de empresas, gente del mundo académico, todos los que estén interesados en emprender, en sacar adelante sus proyectos, los que están buscando apoyo, que están buscando financiamiento para sus proyectos y que puedan entonces conocer las alternativas que tienen disponibles porque van a haber también invitados especiales ese día en el evento que van a compartir también su experiencia y cómo pueden ayudar, tanto de organismos públicos como privados que entregan apoyo en este aspecto, en guía técnica, en apoyo para crecer y también financiamiento, que es algo importante que la gente busca cuando tiene una idea que está recién iniciándose. Así que la idea es que todos puedan ir a este evento el día 8 de julio. El único requisito es que estén previamente registrados en nuestro sitio web. ¿Desde cuándo? ¿Desde este momento? Sí, desde ya están abiertas las inscripciones, en realidad ya lo han estado, quedan pocos cupos porque los cupos son limitados. A ver, ¿para cuánta gente? 140 personas, 150 personas máximo son las que podemos recibir en el INACAP de Sorno, gracias a ello estamos haciendo ahí esta labor. Este proyecto es apoyado por Corfo, permite que esto se realice y para 150 personas entonces es la invitación y tienen que registrarse en nuestro sitio web que es www.ft.la slash o sorno. Así que ahí está la información para registrarse. Es muy fácil, en sencillos pasos la gente puede registrarse para ir al evento y es lo único que se requiere. Así que esa es la invitación. Y algo incluso que también vamos a tener es una competencia, denominada Pit Challenge. ¿Y qué es? Hay que registrarse también para que en 90 segundos los interesados puedan vender su empresa a la audiencia. Entonces el ganador ahí también va a recibir premios como poder tener una página web sencilla para empezar a vender su producto y entonces vamos a motivar también a que la gente empiece a hacer nuevos contactos a través de ello. Y después de las charlas viene un momento en que con un cóctel bien nutrido vamos a poder compartir todos los que estemos allí presentes que se conozca la gente, emprendedores con otros emprendedores que busquen socios comerciales, inversionistas quizás, clientes y también las herramientas que tienen a su disposición puedan conocerla al hablar con ejecutivos de Corfo, de Cercotec, de Cernatur de empresas que incuban negocios como las que estábamos antes también comentando y entonces puedan ponerse en contacto con el mundo del emprendimiento. Hay todo un entorno y la idea es que puedan ellos conocerlo. Intercambiar ideas, intercambiar opiniones, conocerse. ¿Esto se replica? ¿Se ha hecho en otras partes del país? Sí, sí. Desde el año 2007, First Tuesday ha realizado más de 100 eventos a lo largo de Chile en distintas ciudades. ¿Y cómo les ha ido? Precisamente con este formato. Más de 3.000 personas han participado en las actividades y muchas hoy en día han llevado sus emprendimientos a alto nivel, han conseguido buenos financiamientos para sus proyectos, se han conectado entre sí y por sobre todo se han también motivado, han comprendido cuáles son los desafíos que tiene el emprender y también cuáles son los pasos a seguir desde que uno tiene una idea hasta que puede concretarlo en un negocio y después cuando uno tiene un negocio cómo puede hacer que este crezca y que tenga un potencial también mayor. ¿No tiene costo para los asistentes? No, es completamente gratuito gracias al apoyo que Corfo entrega al proyecto y también a auspicios como el de Inacap. Entonces eso permite que la entrada sea completamente liberada, solo que se exige el previo registro en nuestro sitio web. Bueno, no se imaginan entonces que la gente ya se está preparando o de lo contrario puede hacer a la página que ha entregado justamente nuestro invitado y que se refiere a www.ft.la.osorno. ¿Está bien? Exactamente. ¿Algo más que quieras agregar en esta invitación abierta al público? Que todos los que tengan ideas, que tengan ganas de emprender, que no se queden solo con las ganas, que hay que tomar fuerzas para sacar adelante los proyectos y precisamente eventos como estos son los que permiten que ese impulso pueda crecer. Así que la invitación es a que vayan, que asistan y que se motiven y que puedan sacar buenos contactos de este evento. Es la primera vez que lo hacemos aquí en Osorno y eventos de este tipo son muy poco vistos en general, así que nos alegra poder traerlos acá a la región y traerlos también a Osorno. ¿Y después de esto hay algo más? Sí, vamos a próximamente después hacer un taller sobre emprendimiento. Ahí vamos a después entregarle... No hay día ni hora todavía. No, pero vamos a entregarle después más información, esperamos volver a vernos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Fabiana Acuña Hernández, director del proyecto Firtus Day de la región de los lagos y también del sur del país en este evento para emprendedores, empresarios y usted si quiere participar ya lo sabe, tiene que contactarse con ellos. Martes 8 de julio a las 7 de la tarde en el Salón de Eventos del INACAP en la avenida René Soriano, aquí en Osorno. Una pausa y seguimos revisando más informaciones en iNoticias. Ya estamos de vuelta.